¿Quién me guardó de la soledad y el miedo enorme de morir? Y lejos de ti, qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la bola de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera mi querer Me lo pedí al corazón, entonces tengo que creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños El hecho que por fin aprendí cómo cambian las cosas y los años Angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe Perdón, si me ven la grimear y los recuerdos me he hecho mal Pliegueció la noche y el sol al escucharte fríamente conversar Hoy fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo, todo, todo Terminó, qué gran error, volverte a ver para llevarme destrozado El corazón son mil fantasmas que volver, burlándose de mí Y las horas de ese muerto ayer Y ahora que estoy frente a ti, parecemos ya ves dos extraños Elección que por fin aprendí Como cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya Y la ilusión y la fe perdón, si me ven la grimear Los recuerdos me han hecho mal